Autoridades del Ministerio de Salud inauguraron el Laboratorio de Biología Molecular en el Silais Managua. Para nosotros es de mucho grado, de mucha alegría, de mucho júbilo poder decir que contamos con un nuevo laboratorio en nuestro Silais Managua, que va a tener las capacidades de poder dar respuesta a todas esas pruebas tan importantes que son para nosotros, para hacer un diagnóstico temprano a muchas de las enfermedades que quejan nuestra población. Vamos a tener la capacidad de poder realizar pruebas de PCR, que son las pruebas que a nosotros nos ayudan para poder hacer un diagnóstico temprano de dengue, de chikungunya, de zika, así mismo como de influenza, de COVID, que eso nos va a ayudar a que nosotros podamos tener un mejor manejo, un mejor diagnóstico con las enfermedades que aquejan en la población. Luego nosotros vamos a tener la capacidad de poder hacer los diagnósticos temprano, exámenes de ELISA, estudios avanzados con los pacientes o con las pruebas de VIH. Vamos a tener aquí una capacidad para dar respuesta a todos los exámenes que tengan que ver con tuberculosis, especialmente el GeneXpert, que es una prueba que a nivel mundial es el gol estándar para poder hacer el diagnóstico de tuberculosis. Vamos a tener equipamiento para que nosotros acá podamos dar respuesta a todos los municipios de Managua y como Managua, como Managua municipio, los centros de salud y hospitales que tenemos aquí. Recuerden que tenemos nosotros aquí en Managua la mayor concentración de los hospitales, por ende somos una gran demanda de este tipo de pruebas. Recuerden que tenemos los hospitales de referencia nacional y que aquí vienen, entonces aquí nosotros como Managua procesamos muchas muestras de este tipo, de esta índole que nosotros le estamos mencionando, entonces nosotros vamos a tener esa capacidad para atender todo lo que contenga Managua y poder darle respuesta a esto. ¿Qué es lo más lindo de esto? Que nosotros tenemos personal capacitado, personal adiestrado, que tienen la capacidad de poder manejar todos estos equipos de alta tecnología que se adquirieron para poder nosotros tener esta capacidad resolutiva. Tenemos todos los equipos nuevos que nosotros podamos, que vamos a tener para que con todos los exámenes que nos vengan a diario nosotros podamos dar respuesta a esto. Este laboratorio cuenta con toda la tecnología en cuanto a manejo por sistema, voz, todo un sistema digital. Ellos funcionan con tarjetas electrónicas para el ingreso y tienen un sistema de bioprotección bastante eficiente, incluido contra aquellos inconvenientes que pueden pasar incluso dentro del mismo laboratorio. Para Noticias 12, Gloria Campos.